¡Harás lo que sea necesario para cubrir esta desgracia! ¡Te casarás apenas salgas de este hospital! Pero, nunca te casarás con ese maleante de Mahir Kara. Comenzarás una familia con el hombre que yo escoja. ¿Qué te mejores pronto? ¿Y tú quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí, niño? ¡Lárgate! ¡Vete! No tengas miedo, Ali. Tranquilo, bien. ¿Reconociste la voz? Dime, Ali. ¿Esa es la voz que escuchaste anoche? ¿Era uno de los hombres? ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video Por favor, llévame a casa. Quiero irme. De acuerdo, hijo. Tranquilo. Tranquilo. No quiero más objeciones, Feride. Perdiste todos tus derechos, ahora que me has deshonrado. Aunque constantemente te dije que te alejaras, y te lo prohibí. Igual desobedeciste mis órdenes. Por suerte, perdiste ese bebé. Y esto no será una mancha en nuestra reputación. Ahora, aceptarás lo que yo escoja por ti. Tendrás una buena vida al casarte con el hombre que yo escoja. O destruiré al hombre que te embarazó fuera del matrimonio. Restauraré mi honor con mis propias manos. ¿Entendido, hija? ¿Entendiste, Feride? ¿Entendiste, Feride? Ali, ven. Ahora, piensa. Piensa muy bien. Dime, esa voz que oíste anoche, ¿le pertenece a ese hombre? ¿Ese hombre? Quizás solo se le parece. Quizás escuchaste mal porque te asustó que gritara. Es él. Estoy seguro. Así gritaba. Me asusté tanto que me tapé los oídos. Está bien, Ali. Ya pasó. Ya pasó. Anda. Vamos. Sube. ¿Por qué sientas tanto odio? ¿Por qué? ¿Por qué crees que Ismael es el culpable? Es que no sabes. ¿Quién no? Él no fue. Alguien más puso la trampa a mi hermano. También engañó a Ismael. Pero piensas que el malo es él. ¿Por qué tu rencor, Orhan? ¿No merezco ser feliz? Enterré a mi madre y a mi hijo. ¿También lo enterraré a él? ¡Vete! ¡Vete y no te vuelvas a acercar a nosotros! Hermana. Estás ciega. ¡Ciega! Ese hombre con el que quieres ser feliz. ¡Arif! Sácalo de aquí. El arma. Déjeme. ¡Vamos, Sal! ¡Ven! ¿Viste? Así es él. ¡Orhan, Sal! ¡Arif! ¡No me hagas esto, Arif! Vuelve, Ingar. ¡Suélteme! Yo puedo ir solo. No le harán daño, ¿no? ¡Deja! ¡Yo sé caminar! ¡Suelta! ¡Suélteme! Yo puedo ir solo. ¡Arif! ¡Camina, Orhan! No te acerques al mozo de nuevo. Debes irte ya. Déjenlo. Él puede irse solo. Suéltenlo. ¡Va! ¡Va! ¡No me pareijas! ¡No me pareijas! ¡Va! ¡Va! ¡Papá! ¡Va! Ali, eres un niño muy valiente. ¿En serio? En serio. Entraste y nunca sentiste miedo. Lo lograste. Tu ayuda fue muy importante. Te debo un favor. Dime, ¿ese hombre era muy malo? Eso creo. Sé que lo atraparemos. ¿Qué le va a suceder ahora? ¿Irá a la cárcel? Pagará sus culpas. No te olvides de esto. Lo bueno y lo malo siempre te dan algo de vuelta. Te están esperando. Ve. ¡Eres un buen chico! ¡Gracias! ¡Gracias! No tiene sentido llorar. No tienes más opción que dejarlo fluir. Ya lo hablamos. Así es. Vinimos aquí a darle apoyo moral a Féride. A ser fuertes. ¿De acuerdo? Vamos. Hospital de Bellacid. Espero que mejore, Kerime. Gracias, señor Nassif. Queremos ver a Féride, si no le molesta. Féride no está disponible. No lo está para ti. Dime, ¿cómo es que te atreves a venir aquí? Féride es como mi hija. ¿Tu hija? ¿Cómo podría Féride ser como tu hija? Mi hija, a quien tu hijo se le metió por los ojos, no puede ser nada tuyo. Vinimos hasta acá para desearle una pronta recuperación, señor Mehmet Zahim. No se exceda. Es tu hijo el que se excedió. Hoy, soy un padre que se enteró de que su única hija sufrió un aborto. ¿Quién fue el que se excedió ahora, tu hijo o yo? Dile a tu hijo, Nassif Kara, que se aleje de mi hija, que no cometa otro error. Oh, habrá sangre. Vamos, hija. Vamos, hija. Papá, ¿estás bien? Feride debe ser dada de alta, doctor. Este es un lugar de muchos visitantes. Todos vienen cuando quieren. Cuidaré a mi hija en casa. Señor Mehmet Zahim, eso no será posible. ¿Cómo que no es posible? Feride está bien. Haga lo que le digo. Acabamos de sacarle la sangre para saber el estado de la señorita Feride. Hay que esperar los resultados. Lo más temprano que puede irse es mañana. Es muy peligroso y no puedo permitírselo. Bien. Entonces, dará de alta a mi hija en la mañana. En la mañana, dije. De acuerdo. Haremos lo que podamos. Dime, ¿dónde está el doctor? ¿Por qué no ha venido? No lo sé, señor. Me dieron sus píldoras para que las tome. Para nada. No son dulces. Él debe venir y explicarme por qué. No tomaré nada. Puede irse. Bien. Mahir Kara. La última persona que esperaba que me visitara. ¿Qué pasa? Fui al lugar. Cuando entré, Yusuf estaba muriendo. ¿De verdad? Qué mala suerte. Aunque hayamos planeado todo a prueba de errores, el hombre comete errores. Siempre puede haber imprevistos en nuestros caminos. Ahora, el problema no es la muerte de Yusuf, sino que no llegaste a tiempo para ver al caballero. Sí. No, anoche no. Pero luego... ¿Luego? Ya descubrí quién es. Mechmed Saim. ¿No es así? Dime... ¿Es el caballero? ¿Es el caballero? ¿Es el caballero que buscas y que te hizo sufrir a ti y a tu familia? Si el padre de Feride, Memet Saim... ¿Fue quien mató a tu madre y sobrino? ¡Basta ya! ¡Basta de juegos! Estoy exhausto. Dime la verdad. Es el caballero. ¡Respóndeme! ¡Bingo! Descubriste el secreto de tu vida. ¡Qué sorpresa, Mahir! Es verdad. El padre de tu amada mujer... es el peor de tus enemigos. Él es el asesino. ¡Qué contradictoria es la vida! Escúchame bien. Nunca en mi vida le he levantado la mano al débil. Nunca he peleado en un terreno desigual. Pero si no te callas y sigues metiéndome el dedo en la llaga, no me importará la moral y te haré daño. Espera. Estás molesto. Entiendo. Cualquiera en tus zapatos lo estaría. Piénsalo. Mira el lado positivo. Nunca lo habrías sabido si no fuera por mí. Señor Korkut, ¿tomó sus medicinas? ¿Qué hace usted de aquí, señor? ¿No son horas de visitas? Doctor, tranquilo, está bien. ¡Sálgate aquí! Doctor, calma. Mahir ya se iba de aquí, porque tiene muchas cosas que hacer ahora. Ah. Ay. Ay. Ahora, explíqueme qué hago con mis medicinas. Papá, a veces puede ser muy duro. Sí, pero al ver cuánto nos amamos, sé que terminará por acertarnos. Ya vas a ver. Espero que vivan felices el resto de sus vidas. Sí, mi padre no tiene buen carácter, pero es una buena persona. Por favor, prométeme que ustedes dos se llevarán bien siempre. El auto de Erdal se la ha decorado. Así es más apropiado. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Ni que no. Lo prometo. Encontraré al culpable de esto. Te juro que vengaré a nacir. Encontraré al culpable. Te juro que lo haremos, hermana. Ay, Feride, tu papá tiene razón. No sé qué decirte. Está bien. También me decepcionaste. Me asombraste. Mira en lo que te metiste. Si alguien más se entera, tu papá tendrá que renunciar al cargo. Será una deshonra pública. Será algo difícil, Feride. No me siento bien. Estoy abrumada. Permiso, mamá. Quiero ir a tomar. Espera. No puedes pararte así. Estoy bien, madre. ¿A dónde vas? A caminar, te dije. Feride, ¿a dónde va? Quería tomar aire y caminar. Debo examinarla antes y luego caminará. Espero que todo esté bien, doctor. Sí, no se preocupe. Pero le pediré que salga un momento. Está bien. Doctor, ¿estoy bien? Feride, tengo los resultados de sus exámenes. Hay algo importante que debo decirle. Ya no llores más. Lo siento. Esto lo provoqué yo. Y además te pongo triste. No es así. No lo dije por eso, amor. No llores más. ¿Qué hago? Mi exesposo quiso matarte. Mi papá y mis hermanos tienen algo en tu contra. Tu culpa fue amarme. Cada quien paga sus culpas. ¿Qué dices? Tú no tienes culpa de nada. Es mi culpa. Tú no hiciste nada. Me amaste. Viste mis heridas. Y quisiste curarme. Pero he cometido otros errores también. Y merezco esto. Estaba abrumada. La arrepentí. Quería salir a caminar. Pero el doctor la retuvo un momento. No se preocupe. Puede quedarse tranquila. Tómese un té. Me quedaré con Feride. La acompañaré. Si quiere caminar. Gracias. Si no es problema para ti. Claro que no. Feride es mi mejor amiga. ¿Majir? ¿Majir? ¿Majir pasa algo? ¿Por qué esa cara? ¿Y Mehmet Zayn está con Feride? No. Fue al parque. ¿Por qué lo preguntas? ¿No vas a ver a Feride, Majir? Debo hablar con Mehmet Zayn primero. Basta. No le hables. Está molesto por lo del bebé. Te quiere arrancar la cabeza. Pues eso ya lo veremos. ¿Qué quieres decir con eso? Dios. ¿Todos se volvieron locos? Feride. No. Majir. Feride. Dime, ¿qué haces caminando? Mahir. Mi corazón casi se detiene. No lo vas a creer. Ha ocurrido un milagro, mi amor. Feride, dinos qué pasa. Nuestro bebé. Eran dos bebés. Eran gemelos. Uno sigue con vida. No nos dejó hasta aquí. Gemelos. ¿Está vivo? Así es. No le creí al doctor cuando me lo dijo. En el ultrasonido lo vi, Majir. Vi nuestro milagro. ¡Qué felicidad! Doctor, explíquenos. Felicidades. Como dijo Feride, este es un milagro. En embarazos de gemelos puede fallecer un bebé y quedar el otro vivo. Este es un caso raro. Gracias, Dios, por ayudarnos. ¿Cómo está el bebé? ¿Bien? ¿Está sano? Todo está bien por ahora. El bebé y la madre están bien, pero deben tener cuidado. La cuidaré. Lo haré. Feride y el bebé son lo más importante en mi vida. Muchas gracias. A su orden. Gracias. Hasta luego. Estos dos días han sido malos, Elim. Este accidente me preocupó. Feride tuvo suerte. Que Dios la proteja. Exacto. Y uno empieza a preguntarse sobre la vida y lo que pueda suceder. Me alteré. En estos días, en esta vida, nada es seguro. Nunca se sabe cuándo uno puede partir de aquí. Pensé que si yo hubiese tenido el accidente y moría, Kerime y Feride quedarían solas. Ese pensamiento me asustó. Vamos, señor. Usted aún es muy joven, con buena salud. Pues no, Selin. Estoy envejeciendo. Empiezo a preocuparme. Quiero vivir ciertas cosas antes de morir. Por ejemplo, que Feride se case y que mi nieto se sienta en mis piernas. Todavía tengo solo una nieta. Pero la familia de su madre no nos deja verla. Ven. Lo siento. Es terrible. Muy lamentable. Verás, Selin, he estado pensando acerca de a quién puedo confiarle a mi hija y esposa cuando muera. El único en quien confío eres tú. ¿Cómo, señor? Eres la persona en la que más confío. Seguro no te sorprendes, Selin. Y quiero que te cases con Feride. Con Feride quiere que me case con ella. No entiendo qué me dice. Ya sé que te sorprendí. Sin embargo, espero que entiendas mi preocupación. No hay que esperar. Quiero que esto se haga lo más pronto posible. Tú estás soltero. No puedes seguir viviendo así. Te pido eso y espero tu respuesta. Como quieras, señor. Es, es, pues, un honor para mí, señor Mehmet. No me defraudarás, espero. Mi corazón se rompió cuando supe que perdí a mi bebé. Me sentí culpable. Pensé que nunca podría salir adelante. Es un dolor muy grande. Pero ahora el sol vuelve a brillar para mí. Mi corazón logró calmarse. Nada podrá lastimarme desde ahora, cierto amor. Te tengo a ti. Nuestro bebé está aquí. Ustedes son la esperanza en mi vida. Feride. Mi bella mujer. Mi otra mitad. Desearía que todo fuera más fácil. Ojalá todo hubiera sido diferente. No te preocupes. Solo pensaré en nuestro hijo desde ahora en adelante. No permitiré jamás que nuestro bebé sufra. ¿Tu papá supo lo del bebé? Así es. Se enojó. Y con toda razón, Mahir. Piénsalo con calma. Soy su única hija, amor. Hago lo que quiero y con eso lo decepciono. Pero mi vida... No me arrepiento de mis decisiones. Se acostumbrará. Lo tiene que hacer. Aún no sabe que estoy embarazada, mi amor. Pero encontraré la forma de decirle. Le haré ver que nuestro amor es real. Lo haremos juntos. No, imposible. Quiero decir no por ahora. Si te ve conmigo, no me escuchará. Hablaré con él cuando vuelva a casa. Le diré todo con calma. Sí, se enfurecerá. Será terrible, pero entenderá finalmente. Fride, es nuestro amor, nuestro bebé. No pondré el peso en tus hombros. No puedo. Haremos todo lo necesario. Hablaremos con tu papá juntos. Enfrentaremos su ira juntos. Ya no estoy sola, Mahir. Mi mayor fuerza está dentro de mí. No necesito nada más. Déjame hacer esto. Hay mucho más en papá. Yo lo sé. Hay un corazón de oro detrás de esa apariencia fría. Mi papá tiene el corazón más fondadoso del mundo. Mi papá es mi héroe, Mahir. Mi primer amor. No renunciaré a ninguno de los dos. Lo tendrá que entender. ¿Qué? Cierto. Será mejor que tú le hables sin mí, amor. Tan comprensivo, mi Mahir. Ahora será mejor que te vayas antes de que llegue. Mañana me darán de alta del hospital. Hablaré con mi papá tan pronto como encuentre la oportunidad. Te llamaré durante la tarde, ¿está bien? Bien. ¿Cómo prefieras? Cuídate. No hay nada, nada más preciado que tú y nuestro bebé. No te preocupes. Cuidaré bien de los dos. No hay moros en la costa, Mahir. Mehmetzai no ha regresado. Gerime está tomando un café. ¿Qué tal, Feride? ¿Viste las obras de Dios? No teníamos esperanza. Pero mira cómo actúa. Zuna. ¿Harías algo por nosotros? ¿Es algo aventurero? Un poco. Dime. Necesito la identificación de Feride. ¿Por qué? Si es para darla de alta, saldrá mañana. Mahir. ¿Piensas en otra cosa? Mahir, por Dios. ¡Qué felicidad todo esto! ¡Mira qué romántico eres! ¡Shh! Es entre nosotros. Feride no lo puede saber. Sí, selló mi boca. Toma su identificación, que no se dé cuenta. Debe estar en su bolso. Buscaré una excusa para tomarla. Espera en el jardín. Su padre podría llegar ahora. Papá, ¿hay alguien en la casa de Aitén? ¿Papá, hay alguien en la casa de Aitén? ¿Segura? ¿Cómo es posible, hija? Vi a alguien mover la cortina. Espero que no sea un ladrón. Dios mío. Hija. Hola, padre. Aiten, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mejor no entran? El bebé no debe pasar frío. Disculpen el desorden en la casa. Disculpen el desorden en la casa. Aquí está. ¿Te vio tomarla? Nada. No lo notó por su felicidad. Solo habla del bebé ahora. No le importa nada más. Está feliz. Felicidades, Mahir. Es lo mejor. ¿Estarás aquí? Aquí estaré con ella. Bien. Ingresaré la solicitud y estaré aquí mañana. Bien. Bien. Dios sabrá lo que hace, pero me da lástima. ¿Cómo podrá aguantar eso? Es un error, papá. La mujer dijo que no quería esa vida y dejó a la bebé. No es responsabilidad de Aiten. Es verdad. Así es la vida. Algunas veces te arroja como una hoja y no sabes dónde caerás. Es el destino. Nada que hacer. Aiten es la hoja. ¿Papá? Ignor. Basta, papá. No me hagas esto. Basta. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué tienes? Bulent apuñaló a Ismael. ¿No sabías? Por suerte, no lo mató. Pero entonces Orhan fue a terminar el trabajo que Bulent no pudo hacer. ¿Qué quieren de nosotros? ¿De qué hablas, hija? No sé de qué me estás hablando. Ahora lo sabes. Aunque no te guste, es mi decisión. Es mi vida, no la de más nadie. Seguí a mi corazón por primera vez en mi vida. Estoy feliz. No renunciaré a Ismael. Déjenos en paz. No molesten. Y si les parece difícil, entonces olvídenme ya. Déjenos. Hermana. ¿Qué fue lo que pasó? Por teléfono noté que algo está mal. Sonabas muy alterado. ¿Qué es lo que pasa? Siempre nos pondrán a prueba así. En los que más confiamos nos dañan. Entonces, Mahir, ¿qué pasó? Hoy me enteré de algo. Y no supe cómo actuar. Quería resolverlo. Pero no pude. Mi corazón ató mis manos y no pude moverme. Nunca me había sentido tan impotente. De antemano memoricé todo lo que haría. Hasta mis palabras estaban listas para mi enemigo. Estaba listo para destruirlo. Jaffa, espera. ¿Qué descubriste? Ya sé quién es el caballero. ¿Quién es? Dímelo. Es difícil decirlo. Aún no lo creo. Mehmet Zayn. El padre de Feride. Mentira. El hombre es un ministro. ¿Estás loco? No. ¿Cómo? Mahir, imposible. ¿Quién te lo dijo? Te mintió. No puede ser. Es una trampa. Si lo hubiese escuchado de cualquiera, diría que tienes razón. Pero no es así. No lo podía creer. Y me lo confirmó el mismo Turgut. Él es el caballero. Ha estado frente a nosotros todo este tiempo. Espera, espera. Estoy muy confundido. Cuéntame desde el principio. ¿Qué? ¿Qué? Debería quedarme, Feride. No me siento bien dejándote aquí así. No te preocupes. No es necesario. Se ven cansados. Descansen. Llegaré mañana temprano a casa. Sí, sí. Tiene razón. Llevaré a Feride temprano. Para nada, querida. Nosotros la buscaremos. Vamos, Kerime. Feride debe descansar. No te quedes hablando hasta tarde. Buenas noches. Que descanses, hija. Suna, no te ofendiste por el comentario de mi papá, ¿verdad? Disculpa, no debió hablarte de ese modo. No me ofendió para nada, amiga. Hablar no cansa. Prolonga la vida. No te cohibes ante nadie. Feride, tu padre enfurecerá cuando sepa lo del bebé. Eso será muy difícil. No te había dicho entonces. Papá dijo que me obligará a casarme. Además, él quiere escoger a ese hombre. No podrá. Es imposible. Digo, ¿cómo podría hacerlo? No le quise decir nada porque estaba enojado. Pero cuando sepa que aún tendrá un bebé, verá que no es posible continuar con esa idea. Bueno, es verdad. Mahir no lo permitirá. Feride, por Dios, tu papá es muy problemático. Zuna, te puedo prometer que él es una buena persona. Pero sí, mañana será un día muy difícil. Aunque ya no siento miedo, Zuna. Tengo una luz dentro de mí que me dará la fuerza para superarlo todo. ¿Ya no? No temas. Mañana será mejor, Feride. Me confundí mucho cuando lo oí hablando con el fiscal. ¿Cómo podía saber tanto de los bajos fondos? Pero ahora todo tiene sentido. Disculpa, pero no termino de entender. Te dije que planeó todo. Piénsalo. Recuerda lo que dijo cuando nos comprometimos. Primero muerto, Feride. Y de pronto lo aceptó todo. Incluso fue a nuestra casa. ¿Por qué su papá? Quiso estar con su hija sin importar nada. No fue por eso. Su papá sabía. De verdad. Sabía que no sucedería. Porque él había ordenado la bomba. Yo moriría calcinado y se acabó. Y Feride lo seguiría queriendo para siempre. Y cuando pensé en su relación con Turgut, lo entendí. Al creer que estaba muerto, yo no podía dar con el caballero. ¿Recuerdas el día que fue a la estación bajo el nombre de Korkut? ¿Mehmet Saim no llegó rápido? ¿No se molestó al ver a Turgut? Él tenía miedo. Quería entender lo que sucedía. Está bien. Todo lo que dices apunta al ministro. Asumamos que no hay coincidencias. Pero eso sigue siendo poco razonable. Piénsalo. Hablamos del líder de una gran mafia de criminales. Hablamos de la banda que hemos perseguido por años sin poder atrapar. Claro que no pudimos. Es un ministro. El gobierno tiene todo a su alcance. Es así de inteligente. Él estaba muy cómodo, como lo puedes ver. ¿De acuerdo? Todo encaja como tú dices. ¿Y la evidencia? ¿Las pruebas? No podemos mover un dedo sin tener evidencia sólita, Mahir. Él tiene inmunidad. No podrás reclamar nada sin una prueba. El fiscal no escuchará el testimonio. No será juzgado en la corte sin una decisión del parlamento. Quisiera interrogarlo y juzgarlo con mis propias manos, pero... Sí. Y hay otro problema. El mundo de Feride... se terminará al enterarse. El malo de toda esta historia... es su mismo padre. Feride no lo sabrá. No hasta que lo probemos. No hasta que nuestro bebé pueda superar estos momentos difíciles. ¿De acuerdo, Yasin? Debes prometérmelo. ¿Cuál bebé? Ya va, ya va. ¿Acaso me perdí de algo? ¿Acaso me perdí de algo?